Y me di cuenta demasiado tarde Y me di cuenta del daño que causaste Todas las heridas que me dejaste No tienen perdón, eres un desastre Y me di cuenta de que Ahora hay otras manos que te acarician la piel Me llamas por las noches pero sigues con él Mis sentimientos, nena, no son de papel No son de papel, yeah Y me di cuenta de que Ahora hay otras manos que te acarician la piel Me llamas por las noches pero sigues con él Mis sentimientos, nena, no son de papel No son de papel Y quiero que el cama sea tu reflejo Que te mire y no te vea en el espejo Jugaste hace mala y te eragüaste en mi colegio Y gracias nena que yo ya nada te debo Y nena, y gracias porque ya no compartimos el mismo sol Y ahora mi cuaderno tiene otro color Me quedo por lo mejor de todo esto que nos pasó Mi cámara tiene otro lado y brillo con otra flor Yo me di cuenta de que Ahora hay otras manos que atacarician la piel Me llamas por las noches pero sigues con él Mis sentimientos nena no son de papel No son de papel, yeah Yo me di cuenta de que Ahora hay otras manos que atacarician la piel Me llamas por las noches pero sigues con él Mis sentimientos nena no son de papel No son de papel Y qué rico se siente, nena, ya no verte Y eres la causante de mi mala suerte Y espero no chocar, no volverte a ver jamás Porque la verdad, contigo me fue muy mal No quiero tener que decirte lo más que conmigo lo hiciste La cama se siente más libre, mamita, por más que queramos no sirve Y que te diga, mamita, que me siento bien De tu lado yo no estoy bien Yeah, NBA, DJ Yeba Yeah, yeah, some music